Es la San Luisera, tema insigne de la orquesta de igual nombre que ha hecho bailar a varias generaciones durante 58 años. La agrupación 100% San Luisera está de cumpleaños en este mes de agosto y justo el 16 quiso celebrar con su principal público. En escenarios nacionales y extranjeros, la Unión San Luisera ha hecho gala de su profesionalidad, calidad y fidelidad al sonido original. Es una típica charanga. A 58 años de su fundación, nuestra representativa orquesta comparte con el público que la defiende, la sigue y la goza. El público de San Luis. Nilsson Zulueta y Grisel Pupo, Teleturquino.